Bien, y ya por último, desde la Asociación Vecinal Ibailacua, tenemos una propuesta que es la D6, que son soluciones viales en la Cuaizcarra y Bayondo. Como ya ha dicho mi compañero, en nuestra zona tenemos un montón de escuelas infantiles, concretamente tres. Tenemos dos colegios, un instituto, tres edificios de pisos tutelados, incluso dos residencias. Por lo tanto, hay población suficiente. También tenemos, por supuesto, carreteras. Carreteras que en nuestra zona, por lo general, son de doble sentido, es decir, tienen doble carril hacia arriba y doble carril hacia abajo. Y esto al conductor le da pie para correr. Muchas veces hemos salido, desgraciadamente, en prensa, en televisión, nuestro barrio, por accidentes que ha habido. Acidentes con el tranvía, atropellos adolescentes, atropellos a mayores, choques de coches. Y creemos que ya es hora de empezar a hacer algo. Siempre estamos, va, no pasará nada. Pero, desgraciadamente, el año pasado ya murió una persona por culpa de esto. Y creo que es hora de empezar a hacer algo. Por parte nuestra y por parte del ayuntamiento. De aquí esta propuesta, la de seis. En nuestro barrio actualmente viven cerca de 30.000 habitantes. En nuestro barrio viene gente de otros barrios. De ahí la saturación que tenemos en Ibaiondo. Las piscinas, por lo general, incluso se cierran por exceso de aforo. Tenemos una serie de elementos y demás que invitan a la ciudadanía a venir a nuestro barrio. Es amplio, tiene grandes jardines. Por cierto, que tenemos muchas parcelas en las que se podría hacer muchas cosas. Y es lo que venimos a reivindicar. Y lo que queremos es que el ayuntamiento empiece a poner cartas en el asunto. Por eso traemos esta propuesta. Y vamos a aprovechar de esta oportunidad para intentar solucionar estos puntos negros que empezamos a tener. Y que empiezan a ser ya no negros, sino demasiado oscuros. Tenemos un montón de rotondas que realmente viene el coche y, cuando se da cuenta, al peatón se la ha comido. Tenemos zonas verdes que nos han puesto en las medianas, que están tan grandes, que, curiosamente, cuando el conductor va circulando correctamente, inferior a 50 km hora dentro del casco urbano, cuando una persona va a intentar cruzar, no le ve. Pero es que no le ve ni el conductor ni la persona que va a cruzar. Es más, en una visita que hizo el alcalde de Vitoria, estuvo a punto de ser atropellado en dos ocasiones. Una en una rotonda y otra en un paso de cebra. Por eso pedimos que estas zonas sean segadas, sean cortadas, tengan un chaflán, como actualmente en la zona de Landa Verde. La calle Bayona sigue estando como está, sin visibilidad, con muchísimo peligro. Y por ahí pasan muchos niños, pasa mucha gente que va al mercado y creemos que es hora, que es hora de actuar. Y por eso de ahí nuestra propuesta. Lo que no entendemos es por qué no se ha hecho nada hasta ahora. Nuestros hijos empiezan a crecer, empiezan a salir. Y como padre, yo me siento inquieto cada vez que sale de casa, por si puede tener un accidente. Puede ir en bicicleta, al intentar cruzar un despistado, se la puede acargar. Como ya nos pasó a mi hija y a mí. En un paso de cebra, el despistado en concreto, no sé qué estaría haciendo. Y gracias al reflejo que tuvimos, yo empuje a mi hija y yo me tiré hacia atrás. Y gracias a Dios no pasó nada. Pero sí le pasó, por ejemplo, a mi sobrino, que tras salir de clase, fue atropellado por una persona que se saltó un semáforo y estuvo mucho tiempo en el hospital. Por eso creo que es importante. Y es importante no solo en nuestra zona, sino en el resto de Vitoria. Y por eso creemos que tenemos que empezar por una zona. Y por eso venimos aquí, la Asociación de Ibai y la Acua. Para empezar por Ibai y Andolacua y Izcarra. Que sea un ejemplo a seguir por el resto de los barrios. Porque realmente tenemos unas vías que son peligrosas. ¿Cómo podemos solucionar esto? Bueno, pues se puede solucionar de muchas maneras. Señalización, iluminación correcta, elevación de pasos de cebra, colocación de unos semáforos que se pueda pulsar. Para que no haya impedimento, para que el conductor que quiera pasar pase tranquilamente cuando está verde. Pero cuando los críos, por ejemplo, salen del instituto, de los colegios o uno que quiere cruzar, simplemente con pulsar un botón, el semáforo se ponga en rojo, el peatón pueda cruzar y aquí no ha pasado nada. Todos seguimos bien y todos vamos a hacer nuestras cosas. Desgraciadamente, además, últimamente, en nuestra zona, como ya he dicho, hay dos carriles hacia arriba y dos hacia abajo, grandes avenidas. Gente que, por ejemplo, sale de Mercedes de trabajar, utiliza esa zona, puesto que no hay semáforos. Y lo utiliza con gran velocidad. Avenida de Zadorra. Nos han quitado el radar y hay una circulación que va demasiado deprisa. Hace poco salió en el periódico de que el radar se puso allí y cogió a más de 70 conductores por exceso de velocidad. Por eso no pedimos por pedir. Pedimos por seguridad. Pedimos por que esto no vuelva a pasar, que no haya ningún atropello o, por lo menos, intentar poner los medios suficientes para que esto no ocurra. De aquí la propuesta D6, soluciones viales en la Coavizcarra e Ibaiondo. Espero que, si tenéis alguna pregunta o cualquier cosa, la podéis hacer y, gustosamente, la podemos contestar. Si no, pues sabéis que nos tenéis a la Asociación Vicina de Ibai Lacua, los lunes, en el Centro Cívico Ibaiondo, en la Sala 1, de 7 a 8 y media, para cualquier pregunta o cualquier aclaración sobre estos proyectos que hemos traído, el B5, B6 y D6. Y, sin más, muchísimas gracias por escucharnos y por asistir. Gracias. 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 Gracias.